Realizamos las informaciones, nos vamos ahora a Huánuco, ahí se encuentra Omar Luna, que nos va a hablar sobre las cárceles productivas, es importante y necesaria la resocialización de los reos. Omar, te escuchamos. Gracias compañeros por el paso. Sí, muy bien lo decías Omar Tocayo. Estamos nosotros con la directora regional de la oficina Oriente Huánuco del INPE, quien va a conversar con nosotros sobre este tema de las cárceles productivas. Se está tratando de resocializar a los internos que han ingresado por algún u otro motivo al penal y bueno, se está dando buenos resultados con los trabajos en talleres de madera, cerámica, confecciones y muchas cosas más. Doctora, coméntenos por favor, cómo está desarrollándose estos talleres productivos y qué resultados se tiene hasta el momento. Buenos días, sí. Nosotros dentro del marco de las políticas penitenciarias del INPE, que lo regula el decreto legislativo 1343, venimos trabajando en todos los penales de la región Oriente Huánuco y aquí en el penal de Huánuco venimos trabajando arduamente con los talleres productivos. En ese sentido, esta norma lo que busca es capacitar a los internos para poder brindarles con la resocialización un trabajo en la sociedad. Actualmente en el penal de Huánuco contamos con 12 convenios, dentro de los cuales tenemos tres convenios que vienen trabajando nuestros internos. Es así que hemos celebrado convenios con el mismo gobierno regional de Huánuco, tenemos con la municipalidad de Cauri y también tenemos con la Cámara de Comercio. Con estas instituciones del Estado estamos promocionando y trabajando para ellos materiales en madera, todo en madera. Es así como por ejemplo para Cauri, recién a la municipalidad hemos entregado 500 muebles para escuelas hechos en nuestro penal. También tenemos nueve empresas privadas, en el cual también vienen trabajando en talleres como confecciones, cerámica, panadería, hacen también alados artesanales, confecciones y cerámica. Esto busca pues definitivamente que nuestros internos se reinserten en la sociedad. Pero dentro del penal el objetivo que tenemos también es que nuestros internos, que a través del trabajo, ellos puedan redimir su pena, puedan también demostrar al Poder Judicial que están haciendo el uso del tiempo libre adecuadamente. Actualmente el presidente del INPE, el doctor Jacques Moya, está dándonos las consignas fuertemente respecto al mismo Decreto Supremo 025, en el cual pues consiste en que debemos poner énfasis en el pago de las reparaciones estiles. O sea, no solamente el interno trabaja en las cárceles, también está obligado por norma a cumplir con su reparación civil. Tanto es así que nosotros estamos mapeando, todas las empresas que están trabajando en convenio en el penal, están obligados a hacer el pago del 20% de lo que ellos pagan a nuestros internos. Es un sueldo mínimo vital. También quiero compartirte algo, un logro que viene trabajando en esta gestión que estamos trabajando, es que tenemos las coordinaciones con el Banco de la Nación en Amarilis, en el cual va al penal y ahí mismo se hacen los pagos de las reparaciones civiles. Correcto. Entonces, hablaba un poco de las empresas. Hay empresas que ya tienen convenio, aparte de las empresas estatales, ¿empresas privadas? Así es. Tenemos nueve empresas privadas que trabajan con nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos la empresa natural con negocio Cajas, que se dedica a todo lo que es cerámica. Acá tenemos, en Huánuco, tenemos puestos turísticos y lo que vas a encontrar es trabajo hecho por nuestros internos. La empresa Cajas, con esta empresaria, compra en otros internos y lleva a la difusión ahí, ¿no? Es ahí, entonces, entra el tema de la reparación civil. Correcto. Todos nuestros internos que trabajan en nuestros talleres productivos, que es en cárceles productivas, tenemos doce convenios, están obligados por norma a cumplir con los pagos del 20% de su reparación civil. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, compañeros, de esta manera se está trabajando en el INPE. Uno, que es resocializar a los internos que cuando salgan cumpliendo su pena puedan ejercer algún oficio aprendido en la cárcel. Y el otro es el pago de las reparaciones civiles. Entonces, ¿se puede invitar a algunas empresas que quieran tener convenios? Sí, desde Huánuco convoco y solicitamos realmente que las puertas estén abiertas en esta región para poder invitarlos y para que puedan ellos, en in situ, conocer nuestros talleres y poder garantizarles el buen trabajo que vienen haciendo nuestros internos. Correcto. Sí, compañeros, esta es la información que tenemos desde Huánuco, cárceles productivas dando buenos resultados desde el INPE. Adelante ustedes en estudios. Gracias, Omar, por esta información. Ayer el ministro de Justicia a propósito decía que el 65% de la población que se encuentra presa quiere nuevamente una nueva vida, resocializarse, y eso es lo que vale, eso es lo importante en estos casos. Jennifer, tenemos más información contigo. Gracias.